Yo creí en el amor a primera vista el día que nació mi niña. En cuanto la cargué por primera vez, dije, no sé quién eres, pero soy tu esclavo, soy tu perra de por vida. Como hombre, es muy fácil rendirte ante tu hija, porque dices, es la única mujer que no importa lo que haga, siempre la voy a querer un chingo, ¿ok? Ella no te puede engañar con otro papá, ¿me explico? Ella siempre va a ser tu hija. Y tu hija es tu motor, tu gasolina, tus ganas de vivir, tu princesa. Y no falta tu amigo pendejo, que tiene un bebé de la edad de tu niña. Y llega a tu casa cargando su chingadera. Y todavía te lo presume bien coqueto. ¿Eh? Yo te decía, ¿eh qué puñetas? 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 Yo te decía, ¿eh qué puñetas?